Y ahora nos comunicamos con la presidenta de la Cámara de Comercio, Carmen Hillebrandt, para conocer cuál es el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Carmen, en el recorrido que hicimos en Malagua se aprecia que hay un mayor nivel de actividad en el comercio, por lo menos en comparación con antes de la Semana Santa. Hay más ofertas, pero también hay pocos compradores. ¿Cuál es la situación de la autocuarentena que han promovido las empresas en este momento? Mira, nosotros como gremial y como empresario hemos dado información a las empresas, hemos sacado campañas, hemos sacado protocolos. Creo que como sector empresarial se ha actuado de una forma responsable y transparente, ¿verdad? Sí es cierto, se ve un poco, en las calles se ve un poco más de gente. Sin embargo, como no hay mucha información de cómo está, nosotros hacemos nuestros propios termómetros y podemos ver, por ejemplo, en el Google, en la movilidad de la gente, uno puede ver de que en los centros comerciales y en los superes ha caído la movilidad de la gente en casi un 56%. En algunos lugares, como lo que son hoteles y restaurantes, en algunos casi un 70% y 90%. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora para sobrevivir a estos lugares están haciendo delivery. Pero ¿han hecho ustedes algún balance con sus socios, con las empresas, de cuál ha sido la tendencia de las ventas en el mes de marzo que terminó y en este mes de abril que está terminando? Hay sectores que han bajado más que el 2018. Por ejemplo, hay uno que está bien vinculado en lo que son los sectores restaurantes y hoteles con las gaseosas, con los licores, con la cerveza, donde si tenés 700 lugares que han cerrado, entonces obviamente llevas a venderle y no te compran. Entonces ahora estas empresas se han tenido que reinventar a llevártelo a tu casa porque los lugares están cerrados. Entonces ayer sacaron un comunicado también de las cámaras de restaurantes donde dicen que van a sacar o han salido unas 30 mil personas al desempleo porque estos lugares han cerrado. Y ese encadenamiento entre los lugares que han cerrado con el consumo de estos productos también está vinculado. Entonces sí ha habido una baja algunos productos y además que aportan mucho al fisco. Han bajado casi entre un 30 y 40 por ciento. Entonces yo creo que eso lo vamos a ver. Lamentablemente, Carlos Fernando, como no tenemos cifras del gobierno, la última cifra que el gobierno sacó de recaudación es de enero a septiembre. Es la última recaudación que nosotros tenemos. Sí sabemos por los medios de Funide, por medios de Copade, de que el año pasado la recaudación fue como 68 mil millones de Córdoba. Pero ¿cómo vamos ahorita? El gobierno recaudó más en el impuesto selectivo al consumo porque lo aumentaron. Pero ya de marzo para abril, honestamente, pues no tenemos ese dato. Sí tengo un dato, por ejemplo, de lo que es el cigarrillo, de que esa recaudación sí ha bajado porque las ventas de esa industria han bajado cuantiosamente, aunque en otros productos sí haya aumentado. Ahora, las empresas hicieron su declaración anual el 30 de marzo. Muchas ya habían hecho anticipos y retenciones. ¿Se conoce cuál es el balance? ¿Cómo comparecieron las empresas ante el fisco en el cierre del año fiscal? Mira, Fete, que no tenemos ese balance y lamentablemente, pues como no hay información y a veces también las mismas empresas son bien sigilosos por temores. Sí sabemos que la mayoría ya habían pagado de más. Hay muchos créditos fiscales. Es más, una de las propuestas que nosotros como sector habíamos visto es que se diera la posibilidad de que está en la misma ley tributaria, de que ese exceso que haya se pueda compensar con otros tipos de pagos de tributos, ¿verdad? Aunque no fuera solamente el IR, pues que se pudiera aplicar al IVA y a otros impuestos que se han pagado el IVA de más. Mencionaste la situación de algunos comercios, de algunas empresas y servicios que han cerrado. ¿Existe alguna política de los gremios empresariales o de las empresas en particular en relación a los convenios con los trabajadores? Es decir, ¿alguna forma de protección social o estamos frente a un crecimiento del desempleo? Yo con los empresarios que he hablado, con los gerentes de empresas, ellos están tratando de sostener a sus colaboradores. Con la gran mayoría que he hablado para ver hasta dónde llegan. Algunos les están bajando los salarios a través de acuerdos que están en la misma legislación o sus pensiones temporales. Algunos les dicen, mira, te voy a pagar 30% menos, 40% menos, porque saben la situación. Imagínate la industria del turismo, por ejemplo, la industria de la aviación. Prácticamente están cerradas todas las agencias. Entonces, como son colaboradores que tienen años de trabajar, o aunque no tengan años, pues la gente tiene necesidad también de comer y de sostener a su familia, por lo menos la comida, que es lo más básico, la salud, que es lo principal, pues estar en su casa. Entonces, han habido convenios amigables que los han hecho en base a la ley, en base a nosotros como cámaras. Hicimos un webinar con especialistas para explicar los mecanismos. Sabemos también de empresas que tienen tercerizados, por ejemplo, como paleteros, como la industria de los lácteos, de que también los han apoyado con algunos paquetes alimenticios. Otras empresas les han dado un bono extra por temas de limpieza. Pero, por ejemplo, en la cámara, yo te lo comento, en la cámara no hemos despedido a nadie. Igual muchos están en sus casas. Algunos estamos trabajando con la tercera parte, otros están trabajando desde casa. Sin embargo, la última opción que queremos es despedir. Sin embargo, si no tenemos una apertura del gobierno de crear alguna flexibilización, porque acordate que la principal responsabilidad aquí es del gobierno de crear medidas, pues como lo han hecho todos los países, porque el sector empresarial, creo yo, que ha tomado, como decimos a la Anika, la batuta en este sentido. Pero hay cosas que no podemos hacer nosotros, mientras no tengamos una flexibilidad también de moratoria, de pago, digamos, de los intereses, igual con la CONAMI, ¿verdad?, para las pequeñas y medianas empresas que tienen préstamos o que puedan tener acceso para tener flujo. Y la ley de concertación tributaria, que es una ley bien nociva. Tenemos la carga tributaria más alta de la región y más los temas de energía. Entonces, si no hay una apertura del gobierno, pues yo creo que sí, todavía va a aumentar exponencialmente más el desempleo. Vamos al tema de la energía. La Cámara de Comercio, junto con otro gremio, suscribieron ayer un planteamiento al gobierno y al INE para que decrete una reducción de la tarifa de energía entre un 15 y el 20%, pero el propio INE prácticamente no ha hecho ningún cambio. ¿Cómo está afectando esta crisis? En que, por una parte, están bajando a nivel internacional los precios de los combustibles, y aquí en Nicaragua el gobierno persiste en mantener intocable la tarifa de energía. Mire, afecte que vimos esa necesidad, Carlos Fernando, primero, porque todo lo que es mi PYME ha sido fuertemente afectado desde el 2018 hasta el momento. Se hizo un estudio meses anteriores con FONIDE sobre el sector, digamos, de los panificadores, sobre el sector, digamos, de las pequeñas empresas turísticas. Y lo que más les afecta a ellos es la energía eléctrica, lo que más afecta. Digamos, ahorita, por ejemplo, hay sectores que vos decís, bueno, están cerrados, ahora están en sus casas. Sin embargo, el comercio, por decir algo, es el sector que fue castigado con el 35% más de la carga de la tarifa energética, por decirlo así. Somos el sector castigado, que pagamos el 35% más de cualquier sector. Entonces, consideramos que es un momento, y más, que están cayendo el petróleo, el barril, que si sube un poquito, que si baja más. Pero en toda la región somos el país donde la energía eléctrica es la más cara. Y dentro de los costos de producción, digamos, en las empresas productivas, es lo más caro, o sea, casi en un 30%. Pero además de esta demanda específica sobre la tarifa de energía, el sector privado, la Cámara de Comercio, los otros gremios, han presentado al gobierno un listado de los 4, 5, 10 puntos fundamentales de lo que debería ser una política estatal de protección social para los ciudadanos, para los trabajadores y para las empresas en medio de esta crisis. Nosotros mandamos una comunicación al gobierno, primero poniéndonos como que esta pandemia, este tema humanitario es de todos, pero principalmente del gobierno. Entonces nosotros nos pusimos a la orden para tener una reunión y ver las problemáticas y ver nosotros como gremio qué hacemos, cómo podemos aportar. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido respuesta, porque yo te digo una cosa, uno puede sacar casi un listado de muchas medidas efectivas, y nosotros las tenemos, que no las hemos hecho públicas porque consideramos igual que nosotros le tenemos que mandar una comunicación al gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de escucharnos y de tomar decisiones, porque mira, aquí no es en contra solo del sector empresarial, porque este encadenamiento del desempleo, del hambre y de medidas, por decirte algo, de que te cueste sacar productos de aduana, que tengas que sacar una solvencia fiscal cada mes, solo Nicaragua la tiene. ¿Cómo ve la proyección el resto del año? El Fondo Monetario estima que habrá un decrecimiento de menos 6%, incluso peor que 2018. Mire, esa es la proyección que nosotros manejábamos, sin embargo, con toda la coyuntura que ha pasado ahorita, yo creo que eso va a ser más negativo, por decirlo así, porque la verdad es que con la industria del colapso, de la industria del turismo, por la caída también de las exportaciones, que también iban con buen suceso las exportaciones, y también con el tema de las remesas, ha sido un estudio, Manuel Orozco, de que iban a caer entre un 10 y un 12%, sin embargo, con el desempleo de más de 22 millones en los Estados Unidos, pues yo creo que ahí nos quedamos cortos. Entonces, ese panorama es grave, porque la crisis, la crisis mundial, y más la crisis ahora nuestra con la pandemia y con los cierres de las empresas por el cuido personal, porque al final el cuido aquí va a ser personal, ¿verdad? Aquí el héroe, como dice la campaña, es uno mismo. Entonces, el panorama no es nada alentador, y más de que, bueno, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Si no tenemos recursos de los bancos multilaterales, si no hay préstamo, pues la verdad es que no es nada alentador. Sin embargo, bueno, aquí estamos nosotros, porque tenemos que buscar cómo resolver, pero el que tiene que reaccionar, pues consideramos nosotros como sectores del gobierno, para que aquí sea menos fatal, como decimos. Eso es lo que dice Carmen Gileplan, presidenta de la Cámara de Comercio.